Nuestro santo del día, San Andrés Apóstol. Andrés, nacido en Bethsaida, fue primeramente discípulo de Juan Bautista. Siguió después a Cristo y le presentó también a su hermano Pedro. Él y Felipe son los que llevaron ante Jesús a unos griegos, y el propio Andrés fue el que hizo saber a Cristo que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones y fue crucificado en Acaya. San Andrés tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y este al ver pasar a Jesús, cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó, ¡He ahí el Cordero de Dios! Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús se volvió y les dijo, ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, Señor, ¿Dónde vives? Jesús les respondió, Vengan y verán. Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Esa llamada cambió su vida para siempre. San Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Salvador del mundo. Y lo llevó a donde Jesús, quien encontró en el gran San Pedro, a un entrañable amigo y al fundador de su iglesia. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los cinco panes. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por tres años. En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles, al Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, y en adelante, se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Dios te bendiga.